¡Más fuerte compañeros! ¡Que nos escuchen! ¡Que le exigimos a la empresa Michel! ¡Suscríbete! Trabajadores textiles de Michel rechazan la vulneración de sus derechos, solicitando el pago de la sobretasa nocturna y el incremento de 4 soles en sus remuneraciones diarias. Mejores que nos den el porcentaje de la sobretasa nocturna, que todas las empresas ya lo tienen al 30%, que nos dan, si es que hay 12 horas, que sea el 50%, que nos amuenten los pasajes, porque la empresa solamente nos dan 2 soles, otras empresas les dan 10 soles, 8 soles. También la alimentación, le exigimos también que mejore la alimentación, porque no tenemos buena alimentación. También le exigimos la mejora del uniforme, a nosotros nos dan una casaca polar, un chaleco polar y un polo de acrílico que no es acorde al ambiente que nosotros trabajamos. Los afectados, por más de media hora, realizaron un plantón de protesta en los exteriores de la empresa, en su intento de ser escuchados. ¿Qué exigimos? ¿Qué exigimos? ¡Acompañar la asicina y solución! Nosotros actualmente, porque no hay una igualdad salarial en un promedio, estamos ganando entre 38, 40 soles diarios. Y lo que nosotros nos pedimos es a la canasta, que nuestro sueldo se ajuste a la canasta básica, que sea digno para poder llevar una buena calidad a nuestros hogares y poder vivir. Son 149 trabajadores afiliados al gremio, quienes señalan que la empresa no solo se niega a cumplir con el pago de sus beneficios, sino además estaría incumpliendo con su atención médica cuando se presentan accidentes laborales. En la empresa hay accidentes de trabajo, de las cuales la empresa evalúa si va a la clínica o no va a la clínica. Ahora, últimamente, nosotros le hemos hecho llegar documentos a la empresa, la empresa ha cambiado de aseguradora, pero ¿de qué nos sirve? Que sigue también la clínica 1. Hay veces van compañeros en la clínica y deberían de quedarse en observación. ¿Y qué les dice? De que no hay camas, que se vayan y regresen. El próximo domingo sostendrán una asamblea para definir la fecha en que estarían iniciando una huelga indefinida ante la negativa de la empresa de atender sus pedidos. ¡Suscríbete al canal!